Mire, vamos a iniciar con este tema que celebro ya se haya tratado, ya se haya puesto a consideración del Pleno del Congreso del Estado porque los abusos, este abuso en particular a los recursos naturales del Estado de Michoacán ya debe terminar, debe terminar y nos debemos de dar cuenta a los michoacanos que se ha abusado durante décadas de los recursos naturales de Michoacán El Pleno del Congreso exhortó al titular del Ejecutivo Estatal al gobernador Alfredo Ramírez para que establezca comunicación oficial con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y también con el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo para instaurar una mesa de trabajo y negociación con la finalidad de fijar una cuota de retribución al Estado de Michoacán por el agua que esta entidad aporta a la capital del país y también al Estado de México Tiene que haber una cuota, se están llevando el agua gratis desde hace décadas La propuesta la presentó la diputada María de la Luz Núñez Ramos Señala que los recursos que se obtengan de esta cuota se destinarán primordialmente al cuidado ambiental y al desarrollo agrícola, forestal y económico de los municipios de Cenguio, Angangueo y Ocampo así como el de Tuxpan, Hidalgo, Irimbo, Marabatío, Tlalpujagua, Áporo, Benito Juárez, Itácuaro, Tuzantla a todos los municipios del oriente de Michoacán Suscribo y celebro esta iniciativa de la diputada María de la Luz Núñez Ramos que en tribuna puntualizó que la cantidad de agua que Michoacán aporta por medio del sistema Kutzamala a la ciudad y al Estado de México es de aproximadamente 20 metros cúbicos por segundo lo explicó la diputada Núñez Ramos esto quiere decir 20 mil, 20 mil litros de agua en un segundo un millón, doscientos mil litros de agua en un minuto setenta y dos millones de litros en una hora y mil setecientos veintiocho millones de litros por día de agua michoacana se lleva el Estado de México y se lleva la Ciudad de México gratis, gratis sin pagar y sin aportar absolutamente nada también la diputada María de la Luz Núñez Ramos explicó que el sistema Kutzamala es un sistema de almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua dulce para la población y la industria de la Ciudad y el Estado de México Michoacán aporta cerca del sesenta por ciento de los volúmenes de agua de la cuenca del Balsas y el cincuenta y cinco por ciento de la cuenca del Lerma en el caso de la presa Tuxpan la más importante de este sistema se alimenta el cien por ciento del agua proveniente de los bosques de la mariposa monarca el agua que tiene la presa del bosque y la presa Tuxpan el agua que se genera en los bosques de Michoacán se la llevan se la llevan de manera impune al Estado y a la Ciudad de México por ello las legisladoras y legisladores aprobaron este exhorto al gobierno del Estado para que establezca una mesa de trabajo y negociación para que se establezca una cuota que sirva para cuidar los bosques del oriente del Estado además es muy sencillo y lo debe de entender tanto el gobernador del Mazo como la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum si estas entidades aportan recursos para la recuperación del bosque tienen el agua asegurada si no se va a acabar y se va a acabar para Michoacán y se va a acabar para el Estado de México y se va a acabar para la Ciudad de México porque el corazón del sistema Kutzamala es Michoacán y que bueno celebro que la diputada María de la Luz Núñez Ramos haya visibilizado y puesto a consideración no solamente del Pleno del Congreso sino de todo el Estado de Michoacán esta situación basta de estos abusos que está cometiendo el Estado de México y la Ciudad de México con los recursos naturales de Michoacán ¡Gracias!